Estaba llegando el tren con piso. Ya se ve el tren con piso, así es el tren aquí, vean los colores, así es, allí llega el tren, aquí llega, tiene su parada, se sigue, se va para Rolette, aquí es Garland, este tren viene desde Dallas, Texas, ahí están los autobuses, estos autobuses son los que aquí son como en México, las terceras, los autobuses, los camiones allá de pasajeros, así están aquí, y se me olvidó otra vez quitar la alerta, ahí tenemos la estación de los autobuses, aquí llegan, los parqueaderos de los carros están allá atrás de aquel lado, donde estaba hace rato previamente, y aquí llegan, los que vienen en tren llegan a esta estación, ya de aquí toman el autobús para dirigirse a sus lugares, sus lugares de trabajo o de descanso, sus casas, verdad, así es, ahí están, bueno quería mostrarles este, como estaba aquí, esto más o menos, este sistema de transporte público, es muy barato, yo una vez lo he usado como una vez, más o menos, una vez, ahí está el reloj, son las 10 de la mañana, aquí, y, nada, quien se quiera hacer, como no miro los números, bueno cuídense mucho amigas, amigos, ya les mostré tantito aquí, de cómo, de qué colores tiene la calcomanía, la pintura de los autobuses, vamos a seguirlo, bueno cuídense mucho, ya me cansé de mi hermano, compis, que tenga un bonito día, cuídense, aquí, aquí, ya me cansé, ahí voy.